Retomamos en esta temporada de otoño nuestro espacio de emprendedores para dar a conocer en un enfoque empresarial nuevas iniciativas de negocio en Jerez de los Caballeros. Hoy visitamos la empresa SBF Center en la Plaza de la Libertad junto a la calle El Campo. Música 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 Bueno, no sé si ha sido muy complicado el dar esos pasos para crear una empresa, porque claro, trabajar para otros colectivos, para asociaciones, entidades, a ponerte por tu propia cuenta, supongo que va a una diferencia importante, ¿no? Sí, sí, hay que pensárselo, sobre todo te quita un montón de tiempo, tienes que dedicarte plenamente a esto, material, instalaciones, hay que pensarse las cosas, no es decir, voy a montar esto, hay que hacer un estudio, funcionará, no funcionará. En un pueblo como es este, son un montón de preguntas que me he hecho, hasta ahora, gracias a Dios, va bien, la gente está reaccionando y sobre todo lo que yo quería inculcar a la gente es esta nueva modalidad, mentalidad, otro tipo de entrenamiento, hay alguien encima, hacer ejercicios bien, ¿sabes? Y sobre todo para la salud y, nada, sobre todo montar algo relacionado con este aspecto. Bueno, Cecilio, nos situamos en la parte importante siempre de este programa de enfoque empresarial, cómo es conocer el servicio, la identidad de esta empresa desde el punto de vista de cuáles son sus objetivos y de cómo es su funcionamiento. Bueno, explícanos un poquito, bueno, dónde nos situamos en este momento, supongo que es el corazón, ¿no? Sí, es el corazón del centro, aquí en la sala, donde trabajo, veis que es pequeñita, pero me da demasiado bien, solo trabajo aquí con una persona o dos como mucho, grupos reducidos para estar encima de la persona, estar viendo que hace bien y realiza bien ejercicios, como te he dicho antes, lo más importante y, nada, aquí es donde tengo todos los materiales, como podéis observar, y donde trabajamos. Bueno, vamos a ir parte a parte, coméntanos en principio qué actividades, qué servicios son los que tú prestas en concreto, además de entrenamiento personalizado, que en general supongo que abarca todo, ¿no? Pero, ¿qué servicios? Vale, pues servicios, aquí sobre todo viene gente con problemas de espalda, que quieren hacer deporte y no saben o no pueden realizarlo, sobre todo para que no se hagan más daño, para fortalecer la zona media del cuerpo. También viene gente, en principio, que no es algo que quiere perder peso, gente de preparación física, pruebas personales, alguna posición. En realidad, ahora mismo tengo esa vagante de gente que viene con distintas mentalidades y sobre todo ellos eligen sus objetivos. Vienen, hablan conmigo, le hacemos una evaluación, vemos dónde está y hacia dónde quieren llegar. Y a partir de ahí empezamos a trabajar y ellos van viendo la evaluación y eso, en realidad, eso hacia mí es lo que, la evolución que tienen ellos, es lo que me sirve a mí y lo que, en realidad, es donde nos fijamos. Comentábamos antes, Cecilio, fuera de cámara, que, lógicamente, en la sociedad en la que vivimos actualmente tenemos estrés, prisas, muchas tensiones y, aparte, vivimos en un mundo en el que importa la imagen. Hablábamos también de esa cultura, entre comillas, del culto al cuerpo, de la necesidad que se plantea, sí, como una necesidad para muchas personas de encontrarse bien. Y desde ese punto de vista, supongo que es un centro que se dirige a personas de todas las edades prácticamente, ¿no? Sí, sí, tengo gente bastante mayor, gente jovencita, también tengo algunos niños para trabajar coordinación y lo que dice, sobre todo, la gente mayor viene por salud, cuidarse, ya no tanto culto al cuerpo, porque a ella llega una edad que no miras tanto el culto al cuerpo, sino la salud, sobre todo el futuro, estar bien físicamente. Y la gente joven, sí que es verdad que, sobre todo, aparte de físicamente y la ayuda en salud a encontrarte mejor, el culto al cuerpo también es importante, no vamos a decir que no. Importante, supongo, y es la filosofía que nos trasladabas hace un instante, que todo eso, todo el ejercicio que se plantee, se haga con una programación y se haga sobre la base de un estudio previo de la persona, ¿no? Porque se trabaja individualmente, nos decía. ¿Cómo llevas a cabo esa dinámica con cada persona? ¿Qué pasos son los que sigues? Como ha dicho, eso es lo más importante, tener un entrenamiento personalizado a cada persona. No me vale de nada que una persona tenga un objetivo y le hagamos un entrenamiento general o un entrenamiento en el cual no vamos a tener ninguna, vamos a llegar a ningún resultado positivo. Y viene, una vez que viene, yo veo dónde están, prácticamente dónde se encuentran y, a partir de ahí, hago unos ejercicios básicos, unos test, y ese, dependiendo de dónde estén o dónde estén, empezamos a trabajar. Hay veces que te equivocas, empiezas a trabajar y ves que estás muy avanzado, te quedas atrás y, a partir de ahí, pues entonces ya empiezas, sobre todo las dos primeras semanas, son para ver, ellos se familiarizan con los materiales, yo veo cómo reaccionan ellos hacia esto y, a partir de ahí, empiezan a avanzar y, poco a poco, vas cogiendo la dinámica, ellos se van encontrando mejor y ya vas viendo los objetivos, sobre todo los objetivos a medio y largo plazo, porque, como sabéis, el deporte no es vengo y la semana que viene estoy ya bien, no me encuentro bien, estoy bien físicamente, así que… Requiere una constancia, ¿no? Sobre todo constancia, constancia. Bueno, coméntanos un poquito qué rincones, qué aparatos también tenemos en esta sala principal del centro. Sí, bueno, pues tengo fútbol, son las pelotas estas hinchables para hacer abdominales, hacer mucho… En realidad, trabajo siempre con ellos, con bosu, son materiales de inestabilidad, en el cual estamos realizando ejercicio físico, una parte del cuerpo, pero siempre la zona media, el core, como te he dicho antes, es lo más importante para problemas de espalda futuro, para problemas de abdomen, siempre tenemos, sobre todo para corregir la postura corporal, que es la más tenemos pendiente en la sociedad, siempre estamos sentados doblados, son cosas importantes. Tengo una cinta, perdón, un tapiz rodante, ¿vale? Tengo cinta elástica, TRX, que es material para entrenamiento de suspensión, pesas rusas, pesas normales, sobre todo material innovador. Y no es el típico gimnasio de toda la vida convencional en el cual iba y hacía ejercicio, que es distinto, también no digo que esté mal, pero es distinto. Aquí estamos encima de la gente, realizamos el ejercicio, cómo lo están llevando a cabo. Y nada, esto es material. Parece que es poco, pero una vez que te pones a trabajar, hay bastante. Tengo sacos de agua también, pelotas, para trabajar con coordinación. Bueno, ¿qué es lo que más te demanda, aunque ya hemos definido un poco el colectivo y las necesidades que cubre este centro? Pero, hasta el momento, en esta corta andadura, ¿cuáles son las principales demandas que estás teniendo? Pues, hasta ahora mismo, las principales demandas son, sobre todo, entrenamientos personales, gente que viene y quiere estar aquí o necesito perder peso, ¿vale? Esa es una de las partes. Y la otra parte, también muy importante, son gente mayor, sobre todo, con problemas de circulación, problemas de espalda, etnias discales, que quieren hacer deporte. Y, evidentemente, si no saben o no están preparadas para llevarlo a cabo, vienen, más o menos, yo les digo qué tienen, qué no tienen, vemos el informe y, a partir de ahí, empezamos a trabajar con ellas. Bueno, nos decías que esto es para tener una rutina a medio, largo plazo y, en ese sentido, ¿cuántas sesiones, por ejemplo, puedes llevar a cabo semanalmente con una persona? Aunque dependa también, nos decías, de su planteamiento inicial, ¿no? Exacto, ahí tengo de todo. Hay gente que viene una vez a la semana, viene, yo veo cómo está, cómo se encuentra, realizamos aquí ejercicio de fuerza y propia sesión, coordinación, y luego tiene un entrenamiento durante la semana. Vuelve a la semana siguiente y así lo veis, gente que viene dos días y, a lo mejor, otros tres días, sale a correr, sale a andar, o solo viene esos dos días, gente que viene tres días, gente que viene cuatro días y gente que incluso viene los cinco días de la semana. Bueno, el objetivo fundamental supongo que es crear también una cierta cultura en torno a lo que es la preparación física. Nos hablabas antes de un aspecto importante, como es la salud. ¿Qué beneficio tiene el practicar un ejercicio, bueno, nos decías, bajo la atenta mirada de una persona que conoce, que va a adecuarse, en este caso, a nuestras necesidades y objetivos? Bueno, pues lo principal es que alguien esté encima tuya, que lleve el ejercicio a cabo y lo realice sobre todo bien, como hemos dicho antes. El deporte muchas veces es perjudicial si lo hace y no lo está realizando bien, ¿vale? Entonces, lo más importante es que sea un deporte guiado, con una pauta y realizar los ejercicios. Al principio, sobre todo, tiene que estar muy encima de la gente, porque hace el ejercicio mal, igual que yo lo hacía antes. Hacemos ejercicios que nos pensamos que está bien y lo que estamos haciendo es deformarnos el cuerpo, realizar daños. Y luego, a partir de ahí, ya la gente toma un momento, la iniciativa y empieza a hacer el ejercicio bien y corre gestiones. Escuchándote, Cecilio, es un poco como lo que hablamos en el tema de la alimentación, adquirir unos buenos hábitos. También es importante, no solo el deporte, sobre todo para la salud, es importante la alimentación, llevar una vida sana, no todo es deporte ni todo es nutrición. Hay que compaginar y saber llevar las dos cosas. Bueno, Cecilio, por último, pedirte que hagas una invitación a todas aquellas personas que vean este programa, para que si lo tienen a bien, puedan contar con los servicios que ofreces en este centro. ¿Qué les diría? Bueno, pues lo que les ha dicho, sobre todo, invitarlos, que se pasen por aquí, si quieren, ningún problema, yo les enseño el centro. Pueden incluso realizar una sesión, que vayan probando y, sobre todo, que si están dispuestos a hacer deporte y a sentirse bien consigo mismos, que empiecen a hacerlo. Si quieren probar esta modalidad, que está alguien pendiente de ello, distintas maneras de realizar ejercicios, que adelante, que no se van a arrepentir, sobre todo, para sentirse bien y estar bien y con el cuerpo consigo mismo. Bueno, y vamos a pedirte que nos des, porque tienes página web, así que nos des la dirección de esa página web también y un teléfono de contacto, por si quieren hacerlo así. Tengo web en Facebook, en SB Center, y también tengo una web en www.sbf-mediocenter.es y, nada, el número de teléfono es 628-896-421. Para cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir, llamar y, nada, cuando estén dispuestos, se pueden pasar por aquí. Con el brazo abierto, lo esperamos. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos recibido también con los brazos abiertos a nosotros y la mejor andadura y suerte para esta iniciativa. Muchísimas gracias y gracias a vosotros por venir aquí a verme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!